El tren de México a Puebla podría ser una realidad y formar parte del proyecto del retorno de los trenes en México. Ya iniciaron los estudios de viabilidad de este importante medio de transporte entre la Angelópolis y la Ciudad de México. Vamos a verlo. Hace algunos días la empresa denominada TM Sourcing inició los estudios del proyecto del tren de México a la Ciudad de Puebla. Esto significa que al igual que la empresa Canadian Pacific & City de México, que está realizando los estudios de viabilidad para comunicar a la Ciudad de México con Querétaro a través de trenes de pasajeros, la ruta de México-Puebla no es la excepción y es igualmente importante que la ruta México-Querétaro y otras rutas. Como lo hemos sabido últimamente, el retorno de los trenes de pasajeros en México es una realidad. En el sureste del país, se preparan para abordar el tren Maya beneficiando a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas. Y en los estados de Oaxaca y Veracruz, con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se pondrán en marcha trenes de pasajeros que prácticamente tendrán interconectado el sur sureste de México, incluso con las fronteras de Guatemala y Belice. Ahora lo que sigue es comunicar al centro del país con estos trenes del sur. Para ello se tiene que establecer una conexión entre Veracruz y Puebla con la Ciudad de México. Con esto, prácticamente se estaría conectando el centro del país con el sur sureste de México. El tren de pasajeros llegó a la Angelópolis en el mes de septiembre de 1869. Su legendaria ruta cruzó por el Estado de México y los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla para conectar a dicha ruta con el puerto de Veracruz. Esta ruta por años tuvo importantes estaciones de pasajeros que significaron mucho para la conectividad de la época. Entre las más importantes del recorrido se encontraban Buenavista en la Ciudad de México, Valle de Guadalupe, San Cristóbal, Tepexpan, San Juan Teotihuacán, Otumba, Ometusco, Apan, Soltepec, Apisaco, Santana Chautenpan, Panzacola y Puebla. De Apisaco, Tlaxcala, el tren siguió su recorrido hacia Veracruz, pasando por Huamantla, San Marcos, Rinconada, San Andrés, Boca del Monte, Maltrata, Orizaba, Córdoba, Atoyac, Paso del Macho, Camarón, Soledad, Tejería y Veracruz. Y de Veracruz, el tren conectó con Jalapa, pasando por Paso de Ovejas, Plan del Río y Jalapa. Una ventaja que tendría la construcción del tren del poblano, como indican se le podría denominar, es el uso de las vías existentes, donde podrían coexistir con el tren de carga o quizás deban construirse vías autónomas para el tren de pasajeros. Aún no lo sabemos hasta en cuanto se den a conocer los resultados de los estudios de viabilidad que realizan las empresas en condiciones similares para lo que serán los trenes de pasajeros de la Ciudad de México a Puebla y Querétaro, respectivamente. El proyecto del tren de pasajeros de México a Puebla es un plan muy ambicioso y necesario, ya que como anteriormente lo pudimos observar, solo faltaría conectar los trenes Maya y del Istmo de Coatzacoalcos al puerto de Veracruz, de Veracruz a Tlaxcala y de Tlaxcala a la Ciudad de México, retomando la legendaria ruta del tren México-Veracruz que subsiste desde el año 1877. A menos de que el nuevo estudio de viabilidad contemple una ruta alterna a la existente, este proyecto se encuentra considerado en el plan del retorno de los trenes de pasajeros en todo México. Los invito a ver un video sobre este tema que tenemos en el canal, les dejo el link en la descripción. Las redes de trenes en el mundo son una muestra de lo importante que resulta este medio de transporte a nivel internacional. Europa, Asia, Canadá y Estados Unidos se mantienen a la vanguardia en el tema de movilidad con trenes de pasajeros, mientras que México se ha quedado relegado por años en este rubro y solo existen trenes de carga en la mayor parte del territorio nacional. México requiere nuevos planes de sustentabilidad y aunque este cambio llevará varios años, debemos dejar de depender mayoritariamente de los combustibles fósiles y cambiar a la movilidad con energías renovables. El tren de pasajeros es una oportunidad para lograr ese objetivo. El nuevo plan del tren de pasajeros México-Puebla pretende que el trayecto entre estas dos ciudades se realice en un tiempo aproximado de 1 hora 20 minutos a 2 horas como tiempo máximo. La empresa que desarrolla este plan seguramente presentará su propuesta al gobierno federal para que se considere la apertura de la iniciativa privada en el sector ferroviario de pasajeros. Esto ante la inminente necesidad de cambiar el paradigma de movilidad mexicana. Seguramente muchas personas aún recuerdan los viajes en el tren que realizaron entre la Ciudad de México y la Angelópolis. Basta recordar que esta ruta fue la primera que se puso en funcionamiento entre Veracruz y la capital mexicana. El año 1877 vio nacer este tren. Más de 20.000 kilómetros de vías lo convirtieron en la gran empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En el año 1995 fue privatizada toda la industria ferroviaria nacional, dejando solamente trenes de carga en manos de la iniciativa privada y enviando al estante de los recuerdos al tren de pasajeros. En 2023, el presidente de México pondrá en funcionamiento el tren Maya con sus 1.554 kilómetros de vías y estaciones completamente nuevas. Se rehabilitaron las vías en desuso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que igualmente verá la luz con trenes de carga y de pasajeros que volverán a recorrer estaciones y paraderos emblemáticos. El tren volverá a ser un medio de transporte en México como en los viejos tiempos que nunca debieron sucumbir, sino replantearse y modernizarse. La extensión del territorio nacional mexicano exige medios de transporte eficientes y competitivos. El tren de pasajeros regresa para subsistir y nunca más volver al museo como pieza de colección, sino como un medio operativo. Las carreteras de México en muchos lugares han sido rebasadas y se han convertido en puntos de riesgo donde coexisten automóviles y transporte de carga, con desafortunados accidentes donde se ha involucrado la integridad de las personas. En Europa, el tren está considerado como uno de los medios de transporte más eficientes a nivel mundial. Se reduce la emisión de gases de efecto invernadero al transportar de 300 a 500 personas en un solo trayecto, evitando el uso de los automóviles, que son utilizados por una menor cantidad de personas y que además de contaminar más el medio ambiente, hablamos de los vehículos que usan combustibles fósiles para su desplazamiento, siendo el mayor parque de vehículos en México, según las últimas cifras del INEGI, datos que exigen el tren de pasajeros como una alternativa viable. No se sabe si el tren de México a Puebla volverá a recorrer las vías de la ruta que anteriormente mostramos, donde seguramente habrás recordado estaciones y lugares que parece que aún viven en la memoria colectiva de las personas del México que un día viajaron en tren y ahora lo volverán a hacer, pero con un concepto novedoso. Amigos, ¿ustedes qué opinan sobre el tren México-Puebla? ¿Lo considera necesario? ¿Viajaron en este medio de transporte? ¿Lo hicieron sus padres, sus abuelos? ¿Qué les recuerda o qué les inspira la posibilidad del retorno del tren de pasajeros México-Puebla? Con un avance significativo, Japón está construyendo un tren que viajará a una velocidad de 500 kilómetros por hora para realizar un viaje de aproximadamente 40 minutos entre las ciudades de Tokio y Nagoya. La pregunta es, ¿en qué parte de la historia nos quedamos aletargados los mexicanos? Amigos, si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal, sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor, regálenos un like, visiten el contenido de nuestro canal, dejen sus comentarios y recuerden viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.